hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría roberto mosquera ante atlético grau por la jornada 17 torneo clausura liga 1 bexson 2022 con duarte en el arco loyola luthiger melo y madrid en la primera línea en el medio campo arrancaría calcaterra tabara y sosa y en el ataque estaría jobert ávila y grimaldo por su lado el equipo del técnico gustavo álvarez comenzaría con fernández en el arco rodas franco caballero y gaona conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría trago dara lópez álvarez y de la cruz y en el ataque tendríamos sólo a fernando márquez cabe resaltar que este partido se jugará el 20 de octubre a la 1 y 15 de la tarde hora peruana ojo que en la tala de posiciones sportín cristal se encuentra en el primer lugar con 35 puntos mientras que atlético grau se encuentra en el puesto 5 con 31 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo